Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos por debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Mientras yo pido tres botellas pa' la mesa Desde que te vi ya yo lo pensé Estaba seguro que ibas a caer, te lo juro Por eso yo fui detrás de ti Nena, no me pude resistir Viviendo lo rico que lo hace Mientras tú me bailas mi mente se complace Quiero ir pa' tu casa pa' que me des una clase Y de paso tú también te satisfaces Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos por debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Mientras yo pido tres botellas pa' la mesa Y nos miramos por debajo de la mesa Entonces tráeme diez botellas pa' la mesa Si tú me lavas, yo a ti te lo doy Si tú estás caliente, yo también lo estoy Así que dame un beso Esto es parte del proceso Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos por debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Mientras yo pido tres botellas pa' la mesa Y nos miramos por debajo de la mesa Entonces tráeme diez botellas pa' la mesa